David Rodríguez, soy estudiante del primer semestre de música profeta y pues voy a interpretar una obra clásica el nombre es Divald Mozart, del compositor Chris Shunek-Dick donde es Chris Shunek-Dick una aclaración, sabemos que tocar con pista es muy fácil si alguno de los que están tocando con pista no está cierta la necesidad de que le suba o baje volumen pueden decir que la no está que la no está cierta la necesidad de que le suba o baje volumen no está cierta la necesidad de que le suba o baje volumen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!